Hola, bienvenidos todos a El Directo, acaba de empezar, no estuvimos tres minutos hablando de otras cosas, te lo juro, así que nada. Bienvenido gente del pasado, o el futuro. Bueno, a ver, como siempre, opiniones generales del capítulo. Me gustó más que el capítulo de Warga Rumón, estuvo llevadero, tengo mis peros, bastantes peros de hecho, pero no es algo que desprecie, en general, y estuvo bonito, o sea, fue muy lindo el capítulo. ¿Cuja? La verdad que estuvo muy bueno, me dejó muy satisfecho, me gustó mucho, y sobre todo, me gustó la cantidad de referencias indie que tenía. Bueno, lo vamos a seguir cubriendo a lo largo de todo el análisis, pero tuvo sus detallitos muy indies, me gustó bastante. Ok, dicho eso, vamos a proseguir con nuestro puntero, y va representando todo el capítulo en general, y tal. El capítulo empieza con, bueno, como terminó el anterior, que es mostrándonos qué le pasa a Mimi, y a ver, lo estuvimos hablando justo antes de que empezara el directo. Bueno, el justificativo que da la serie, de la caída de Mimi, el hecho de que no le pasara absolutamente nada, que, de hecho, miremos acá, por si ahora puedo hacer esto, miren esta tecnología, Dios mío, mira, 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 increíble. Tiene efectos de transición. Sí, ¿viste? Entonces, claro, Mimi se cayó de una altura increíble, pero claro, como se cayó justo arriba de Palmon, no le pasó nada. Y claro, Palmon está hecho de titanio, y al mismo tiempo es blandito, entonces a Palmon tampoco le pasó nada, y es como, bueno, a ver. O sea, a Palmon le dice, mira que estás gorda, hija de puta. No es un detalle que a mí, particularmente me van a decir que todo es una mierda, pero el guionista se pudo haber esforzado un poco más en darme un justificativo que no fuera una puta mierda. Pero dejándose todo de lado, está ahí, está bien, qué sé yo, o sea, reitero, se cayó, de hecho lo vamos a ver después, de una altura bastante, o sea, gritan, no escucha a nadie, incluso Palmon extiende sus lianas, serían lianas, ¿no? Sí, sus lianas, y no puede llegar, y eso que vimos en otros capítulos que Palmon puede hacer eso por varios metros, o sea, es como, ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí, o sea, como mínimo debería haberse quebrado las dos piernas. Pero no, no pasó nada, y me adelanté, era la Z, perdón, esa era la imagen final. Bueno, después vamos a un Sound Birmón que no sé dónde salió, yo asumo que en la supercaída hay como que subconductos, y ahora salió por ahí, y bueno, nada, cosas, pero bueno, tampoco te lo dicen, no voy acá a tirarle tierra al Sound Birmón porque, qué sé yo. Pero si estaba en el pasillito. No, Sound Birmón te muestran que estaba por el túnel. O sea, por el túnel. No por el pasillo, ni nada. Y no lo vimos en el pasillo antes, entonces como... No nos muestran toda la caída del túnel. Bueno, obvio, pero no sé, por ahí en el túnel, en el túnel ese, por ahí hay subconductos, y salió por ahí. Pero, por ejemplo, si hubiera ido por el pasillo, Taichi y Koujiro lo tendrán que haber visto, no sé, cosas. No sé si me refiero al pasillo que cayó, Mimi. Ah, no, sí, sí. Weas, de hecho acá justamente están Taichi y Koujiro, y Koujiro, quiero que me digas opinas de esto. ¿Qué opinás de que el Lichervais puede hacer de todo? Pero llegan unas ruinas y no puede el Lichervais. No puede, o sea, no puede, se fundió. ¿Qué opinás de eso, eh? En serio, sí. Ahora, ¿qué? ¿Ahí intentaban comunicarse con Mimi? Sí, y no funcionó. Y es como que, no, es que las ruinas evitaron que funcione. Y es como, man. Me debo haber salteado esa línea por ahí. No le recordé en el momento, la verdad. Es igual que la otra vez de que el Lichervais puede hacer todo, pero no, vas a una ruina y no puede más, o sea. A ver, convengamos que en la fábrica esta que era de los malos malosos, tenían algo que les iba a interferencia. Claro. Que bueno, claramente las ruinas estas algo tienen que ver con los malos malosos también. Por ahí dejaron eso, sino interferencia, no sé. Yo de vuelta, esto no es un error porque claramente lo que el Lichervais puede y no puede hacer es cuestión del guionista, y esas son las reglas que pone, en cualquier caso es conveniente. Y algo conveniente no es necesariamente un poco argumental, solamente es conveniente. Es rancio. Exacto, es como que es un guion perezoso porque es como poder justificativos de mierda. Qué sé yo, es como establecer una regla. Por ejemplo, el Lichervais no tiene reglas fijas. Mañana nos pueden decir que el Lichervais es capaz de revivir gente, y bueno, podría, porque no tiene reglas establecidas. Simplemente hace lo que la trama necesita que haga, lo cual es un poco una mierda, dependiendo de cómo se maneje, ¿no? Pero bueno, ya espero que dejen de jugar un poco con el Lichervais, porque estas son cosas pequeñas. No es que hayan hecho una cosa súper exagerada, que diga, Dios mío, ¿cómo alguien pudo escribir esto? Pero si es algo que preocupa, ¿no? En el futuro, de lo que podría ocurrir con ello. Pero tampoco está ahí, en plan. O sea, de momento, bien. En fin, el Lichervais, que también, como hace de todo, acá no tiene señal, pero logra analizar toda la porquería a raíz de la computadora, y así se dan cuenta que es una fábrica de armas. Y eso me gustó, el tema de la fábrica de armas, ¿no? El análisis y demás. ¿Qué te pareció lo de la fábrica de armas y todo eso? Me da risa porque es tipo, son Digimon Cyborgs, son literalmente los Digimon Cyborgs más inofensivos de todo el Digital World, y es la fábrica de armas. Fábrica de armas. Man, son Aguromons y Gardromons. A mí me gustó, por el tipo de ambiente que le tratan de dar a este Digital World, de que, oh, es mucho más peligroso que, bueno, Digimon por ahí y listo. Pero sí, no es que sea... De hecho, fábrica de armas. No sé, te imaginas un Tangdramon, Megadramon, ese tipo de cosas. Tal cual, Tangdramon. Pero, bueno, qué sé yo, cosas. A ver, o sea, mismo, teníamos a Metal Tiranomon antes, tuvimos a Metal Greymon, nos podrías haber clavado Megadramons, más Metal Tiranomons, tipo todos los Digimons, que son específicamente armas fabricadas. Metal Demon Virus. Exacto. Metal Demon Virus hubiera sido chido. No hubiera sido chido que, qué sé yo, van al fondo de la fábrica y salió un Metal Demon Virus remamado. Pero bueno, no sé, ustedes conspiran de eso. ¿Ya que estamos? ¿Hiromon? ¿Hiromon? ¿Hiromon también? ¿Hiromon? ¿Sí? ¿Hiromon? 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 Pero bueno. Metal Demon. Metal Demon hubiera sido too much, ¿no? O sea... Sí, habría sido too much. Debería estar rec... No, de hecho, hubiera sido bueno que lo pusieran, la verdad. Pero no hubiera sido... No creo que hubiera funcionado como enemigo. Porque claro, es un Digimon perfecto, pero un Digimon perfecto más mamado que un Digimon perfecto convencional. Y bueno, nada. Ya vamos a hablar un poco de cosas. La Devil Gate. ¿Te imaginas? Llegaban ahí, estaban todos los Agumon que los Dutti, digo, Comandramon. Como, ¿qué está pasando? Pero no. Cosas. Lo dejando eso de lado. Nada, Mimi llega como un depósito de chatarra, que en realidad es un depósito de Digimon muertos. Bueno, muertos. ¿Qué pasó? Este comentario dice, pero querían ambientar peligros sin asustar tanto a los niños. Y es literalmente la escena que sigue son Digimons quebrados a la mitad, hechos mierda, muertos, todos zombies, boludo. Sí. Lo de Howlumor estuvo chido, y va a estar más chido después por lo que vamos a ver a continuación. Pero me gustó, me gustó lo del depósito, o sea, me gustó como lo llamamos máquinas. Porque, de vuelta, le da este aspecto, ¿cómo es el Digital World que planteaba Adventure, el original? Era muy idealista, ¿no? Era como que, no, sí, los Digimon están acá, y ellos, por naturaleza, no son malvados. Y acá es como que, mirá, flaco, hay fábricas de armas, hacen mierda, la gente se muere. Y es como, está bien, es un poco más la idea que, la idea general que hay el Digital World en la franquicia, que bueno, un Digital World ahí como que pacífico. Pero es que si analizamos la fábrica de armas en sí, esa técnicamente no es de ninguna facción, ni el grupo de ángeles, ni de los demonios, porque esta no era resurgiendo recién. Así, técnicamente está ahí porque estaba ahí, ¿me entiendes? Exacto. O sea, hay armas porque hay armas. Sí, sí, y me gusta esta onda, me gusta el Digital World, me gustaría saber más del Digital World como tal, pero estos pequeños detalles contextualizan un poco como es, así que a mí me gustó, como dije, bastante. A ver, nada, el Mimi se encuentra con un guardromón, que parece que va a ser importante en el capítulo, no lo sé, estimo, asumo, creo. Me gustó como lo dibujaron, ya que estamos, o sea, subo chidos, se siente que está ahí a su punto. En ese momento lo ves como, está muerto, es un pedazo de chatarra, como los cadáveres que acabas de ver a Gurumón. A mí ya me lo habían spoileado el capítulo, obviamente, de hecho me spoileo siempre los capítulos, indirecto y directamente. No es culpa mía, son cosas que pasan. Pero realmente, o sea, si lo ves pensás que es parte del fondo y ya está. Hasta que a mí me agarra y le quita el polvo. Ahí puedes intuir que quizás sí haga algo, pero no parecía en principio, ¿no? Pero estuvo chido. Y bueno, nada, viene Andromón Terminator. La escena de Andromón me gustó porque Andromón da miedo. Da bastante miedo. Demasiado. O sea, Andromón mide como, ¿cuánto? ¿Dos metros? Aprox, ¿no? Sí. O más de dos metros. Más o menos, creo un poco más. O sea, está bien que por lo largo que tienen deberían tener un metro diez los chicos de Aventuras. Sí, entonces sí, deben medir dos metros, dos metros y algo. Pero claro, imaginate que estás en este tipo de fábrica, ves todos cadáveres de ella, una máquina, y de la nada viene uno. En realidad tiene partes biológicas, así que es un poco más turbio. Y te dice que te va a eliminar. O sea, ahí como... ¿Usted sabe dónde está? Matar. Claro. Lo mismo no, ¿eh? Lo mismo no. Me gustó bastante como lo pusieron y el tono que le dieron. Estuvo chido. Y ya lo dije antes, pero me gusta que la serie agarra y hace que los Digimon den miedo. Es como... No es solamente Andromon el Digimon Perfect, sino... ¡Uh! Es Andromon el Digimon Perfect, boludo. Salí ahí porque sos boleta. Así que nada, estuvo bonito. Y bien logrado encima. Sí, sí. Entonces claro, Togemon lo intenta y fracasa y básicamente lo guanchotean. Literalmente lo guanchotean. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que es súper canon. Esa es una de las tantas referencias indies. Una de las frasecitas de los perfiles viejos de Andromon es... A cualquier Digimon que esté por debajo de Perfect, Andromon puede ganarle de un solo golpe. No sabía eso. Pero bien, también. Se lo tomaron muy, muy literal. Esasivamente literal. Es como Togemon, voy a... ¡Yo puedo! Y empieza a temblar. ¡Oh, no, no puedo! Y bueno, vale ver que vuelve a ser palmón y es como... Ok, ok. Pero cuando todo parecía perdido, Guardromon 2078, se llama así, o sea, debe ser Guardromon número 2078, lo tengo acá anotado, ¡Se activa! Y... Decime. Me agarró desprevenido que esté viva esa cosa. Me agarró desprevenido. Me gustó mucho este Guardromon. Me gustó mucho por la banda que le dieron, de que es una máquina vieja. Y se siente que es una máquina vieja. Y bueno, no tiene diálogos, pero aún así es un personaje... Es expresivo. Es expresivo, claro, es expresivo. O sea, se siente su onda. Por cierto, una persona... ¿Sí, qué es el Circuja? Yo no quiero decir nada, pero este Guardromon, en 15 minutos, hizo más que el de Kenta, digo, el de Girocaso en todo Tamers. Se tenía que decir y se dijo... En cuestión de personalidad, sí, está mucho mejor llevado. O sea, la onda que le dieron. Personalidad, bueno, caracterización. ¿Qué iba a decir? Referencias a la puta, sí, ya sé las referencias a la puta, tranquilos. Es una película, cuja. Es una película, cuja. Es una película, cuja. Ah, yo decía... ¿De qué estás hablando? Es verdad, se supone que el capítulo hace referencias a esta película y demás. Entonces, nada. De hecho, todo el capítulo es como una referencia a la película. Pero bueno. ¿Es una película que se llama La puta? Sí. ¿Qué carajo? Es un anime en realidad. Pero bueno. ¿Qué iba a decir? La cuestión es que una cosa que me gustó de este Guardromon es que una persona se tomó la molestia de traducir los Digimoshis. Ambos Digimon Cyborg cuando analizan a Mimi. Y bueno, Andromon pone esto de que la tiene que destruir y que es el objetivo de más. Y Guardromon la ve como una diosa, literalmente. Y es como... Que tiene sentido, ¿no? Pero es como... Diosa, proteger. Listo. Y no sé, fue bonito. Estudio Ghibli, sí. Esa no me la tenía, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Cuestión que Guardromon va a empezar su épico combate que consiste en agarrar, golpear... Bueno. ¿Cómo sería? Una grúa, ¿no? Sí. No, una grúa, no. Sí, una... Garra hidráulica. Claro. Ahí está. Y creo que también le decís grúa esa cosa. Sí. Bueno, la cuestión que dispara, cae encima de Andromon y nada. Corre. Me gustó también la animación que le pusieron cuando vuela con los propulsores. Se siente que Guardromon es súper pesado. Está ahí. Fue muy bueno. Buenísimo. Me gustó mucho en plan... ¡Oh! Y creo que nunca habíamos visto a Guardromon volar, o al menos así. No sé, o sea, no me recuerdo... Es que no recuerdo nada del Tamers, siendo franco. Por ahí vuela, no lo descarto, pero no sé, me gustó mucho. Fue como que... No me acuerdo si volaban a un Tamers, pero sí me acuerdo, por ejemplo, bueno, en el mismo en World 1, que lo veías como medio deslizando, por el piso, más que caminando con patas. Es como, claro, Guardromon es súper ultra mega hiper pesado, y tiene unos propulsores de mierda, de verdad. Y el tipo ahí como que, ¡Puedo! 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 Pero no sé, o sea, fue divertido. No sé, me gustó, me gustó el escenario. Después de esto... Ok, acá. Vemos... Esta escena se corta, y vemos lo que está haciendo Taichi Koujiro, y están bajando por el túnel. ¡Mirá esa mierda! ¿Cómo baja Taichi? Es buenísimo, boludo. ¡Man! ¡Mirá esa mierda! ¡Mirá lo profundo que es! O sea... ¡Man! Me estás diciendo que ya... Es que, claro, lo que yo entiendo de Adventure 2020 es que no existe el daño por caída. No existe. No existe, es que no hay daño por caída. Es uno de esos juegos que te caes... Es como Monster Hunter. Te caes desde 20 metros de altura, y no pasó nada, hermano. Estás bien. O sea... Ok. Y quién sabe, por ahí te explican que por cómo funcionan los datos no existen. Claro, porque lo que van a decir después... O sea, lo que voy a decir ahora sería un poco... El Shibai saldrá el daño de caída. Claro, lo que voy a decir ahora sería un poco justificativo. Te van a decir que en realidad ellos no están teniendo sus cuerpos físicos, sino que sus cuerpos son meros datos. Por ende, ese tipo de cosas no los afectan. Y vos decís como que, ¿cómo? Sí, sí. Yo sé, como que, bueno. Ok. Pero es que podrían justificarlo así. Estaría bien, tícticamente. Sí, sí, estaría bien. O sea que si ellos sienten dolor, a no ser que sea del tipo datos contra datos, es solamente una sensación y no es real. Como bueno. Cosas. Pero, pero bueno. No sé. O sea, qué quieren que les diga. A mí me sacan de la inmersión, ¿ok? Ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, como dije, no me arruinan completamente la experiencia. No estamos en TRIP todavía. Espero. Y tampoco Dijon Boni Universe. Así que, prosiguiendo. Y hablando de inmersión, me encantó esta escena. O sea, la ambientación cuja acá es genial. Cómo se ve todo el fondo, cómo se ve el lugar. Es épico. La verdad, ¿qué le pareció? Está muy buena. Lo único que me llamó la atención. Decime. No sé por qué yo me imaginaba, viste, que todo el capítulo te resaltan el pedazo de tierra que le sacó Mimi con la mano ahí. Sí, el polvo. Yo cuando lo vi, yo imaginé como que iba a limpiarlo con el agua o algo. O me da risa que la mano de Mimi le limpió el polvo, pero estar literalmente moviéndose dentro de agua no le sacó el polvo. Es un detalle súper tiquis niquis de mi parte. Pero está muy buena la escena. Sobre todo, no sé si después tenés la foto de cuando le da... Obvio que lo tengo. Obvio. Acá está. Pero sí. Estuvo muy buena. Sí, estuvo muy buena. Creo que la única pega con Wardramon es que es un personaje, obviamente, de relleno. No creo que llegamos a decirle ni secundario, porque está acá y ya está y limpió. Creo que lo de Wardramon y lo que van a hacer con él en el capítulo y todo lo que pasa hubiera funcionado mejor. Sé que no pueden, ¿no? Porque, por cómo deben tener todo estipulado, si hubiéramos estado un capítulo con él o dos, en plan, para que nos afecte también a nosotros. Seguramente a un niño, después con lo que pasa lo vio y si le afectó, ¿no? Pero a la audiencia en general, onda, como que te acostumbres a él y sepas que Wardramon, bueno, obviamente no puede ser un personaje del elenco porque el elenco es el elenco, pero que lo sienta familiar y, bueno, pase lo que pase, ¿no? Y, no sé, o sea, creo que, por ejemplo, todo esto... A mí sí me generó pego este Wardramon. No, no, sí, sí, obvio. Pero a mí también creo que hubiera sido más efectivo si le hubieran dado dos capítulos. O sea, si hubieran tenido un capítulo con Wardramon y demás y después el otro capítulo con la conclusión. Pero, bueno, la escena estuvo bien. O sea, es bonito y lográs simpatizar con él. De vuelta, creo que hubiera sido más efectivo darle más tiempo al tipo y a Mimi y a todos en general para tener más interacciones y eso. Al menos en este grupo reducido. Pero, bueno, entiendo que hay cosas, ¿no? Pero, qué sé yo. Muy acelerado. En este caso, sí, porque el capítulo quería hacer varias cosas. El capítulo quería... Era el capítulo de Mimi y era el capítulo de también poner a Wardramon. Hay que empatizar todo el asunto y, bueno, nada de más. Al final... El que mucho amor de poco abarca. Claro. Al final no sé si en la fábrica hay algo interesante que nos vayan a mostrar en capítulos futuros. Porque, al menos en este, no vimos nada de la fábrica. En plan, sabemos lo que hay ahí, pero no vimos información y demás. Y, no sé. Porque, por ejemplo, si no había nada en la fábrica, no hubiera ningún tipo de dato interesante. Entiendo que no se podía permitir tener más de un capítulo ahí. Pero, si hay info interesante en la fábrica, qué sé yo. Nos ponen a un capítulo explorando la fábrica y descubriendo los misterios del ámbito. Y, después, el capítulo con el Andromon asesino serial y, bueno, todo el asunto. Pero, qué sé yo. No se pudo. Cosas mías. Juntos de lado, de vuelta a Wardramon. 10 de 10. Después de eso hay un corte y vemos los que están haciendo el grupo de Yamato. Y tenemos el Joe Momento de este capítulo. Con Joe descompensándose. Bueno, el Joe Momento en todos los capítulos. ¿Sabes que parece que sí? ¿Sabes que sí? Como diría Guido. ¿Sabes que sí? Así que, no sé. O sea... No sé. Hago mucho Joe. Solamente tengo esta captura para hablar de Joe. Porque el resto no me importa una mierda. O sea, estar hidratransporte otra vez en un tronquito ahora. Toda la mierda. Pero no me interesan. Pero Joe... Lo que le pasa a él a mí me importa. Me importa demasiado. Pero, bueno. ¿Qué? ¡Míralo! ¡Está hecho mierda! Pude más con su vida. Y, bueno. Quiero ver una cosa un momento. Ok, acá está. Listo. Está viéndome lista. Bueno, Taichi y Koujiro logran llegar al lugar donde estaba Mimi. Y se encuentran con Jaurumon Zombies. Sí, literalmente. Jaurumon Zombies. A ver. La parte de los Jaurumon es bastante turbia. Como Koujiro dijo antes. O sea, lo había comentado él por WhatsApp cuando vio el capítulo. Como técnicamente son de Jaurumon Máquinas. Es cierto. O sea, los podés partir y hacer mierda. Y siguen funcionando. Porque son de Jaurumon Máquinas. Entonces, no es que se muera ni nada. Y es más. En uno de los planos creo que era en la escena de Mimi. Acá lo tengo. Está por la mitad, ¿lo tenés? Sí, lo tengo acá. Eso. Ahí está. ¿Ves? El que está bajo la derecha. Sí. Literalmente tiene la cabeza cortada a la mitad. O sea, ese ni siquiera tiene ojos. Y está vivo. Está flotando y está peleando. Ahora, en contexto es un poco turbio por lo siguiente. Se supone que todos esos Jaurumon hechos mierda. Estaban ahí en el depósito de chatarra. Y estaban como que muertos. Estaban desactivados. Entonces vieron a un Birmón y los reactivó. O sea, que técnicamente sí. Estaban ripiados. O cuanto menos. Ya no estaban funcionando. Y es como. Man. Qué onda. Así que. Sí, son Jaurumon zombies. Es bastante turbio. Turbilísimo, boludo. Está. Así que sí. Mi único cuestionamiento con el asunto es. Si Sombiermon se cayó. Y en el mismo depósito de chatarra. Activó a Andromón. ¿Por qué? Ah, no, 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 no. Cupa mía. En el depósito de chatarra. Andromón lo activó en otro lugar. No, lo activó ahí. Andromón lo activó ahí. Cupa mía, las bolas. Sí. ¿Por qué no activó a los Jaurumon también al mismo tiempo que activó al Andromón para hacer mierda a Mimi? Es que lo había activado todo a la vez. ¿Y dónde estaban los Jaurumon entonces? ¿Cómo que se quedaron ahí cargando? ¿Se quedaron cargando, cuja? Puede que sí. ¿Seguro? Por ahí los activó el Andromón después, no tengo idea. A mí... No, es Sombiermon porque ven los ojitos rojos. Entonces es Sombiermon. Qué sé yo. Cosas. ¿Puede zombificar el Jaurumon? Supongo que sí porque... A ver, no zombificar cosas que no funcionarían. Pero los Jaurumon... O estaban descontinuados. Supongo que sería el punto. Descontinuados, defectuosos o lo que sea. Y los reactivó a todos. Entonces como que bueno. Es que, a ver, esto es lo curioso. Bueno, lo que decía antes Rajo. Que lees sobre la biología a un Digimon... Cyborg, por así decirlo. Y es que ya vimos en todos los más productos. Y mismo en esta serie. Que un Digimon normal. Entre comillas, biológico. Muere. Y sus datos hacen... Puff. Y está. Un Digimon Cyborg. Técnicamente podría quedar apagado. De hecho, es verdad. Tenemos un detalle de eso en el capítulo. Más adelante. Pero sí. Es cierto. Y es un poco confuso igual. Porque los Digimon Cyborg como que se les pueden romper pedazos. Y pueden quedar tirados por ahí. Y no desaparecen. Pero los Digimon orgánicos. Si les rompes un pedazo del cuerpo. Se puede quedar. O puede literalmente explotar después. Y es como... ¿Qué? Entonces... A ver, o sea. Por ejemplo. Apoyándonos en otros productos. Si quisiéramos ahondar un poco en esto. Viste que en Siders Loot. Tenés una misión. Que tenés que recuperarle las tuercas a un Aguromón. No me acuerdo de eso. Pero confío en que... Es una de las misiones secundarias del principio del juego. Te decime. Recién tenías Adults. Para esa altura del juego. Ok. Un Aguromón te dice que perdió sus tuercas. Las chiquitas que tiene en la espalda. Y te dice. Si yo no recupero esas tuercas. Que son los que mantienen mi sistema funcionando. Voy a morirme. Ajá. Entonces ahí entras por ahí en un dilema. De que bueno. En los Digimon Cyborgs. No es tanto como un Digimon normal. De que bueno. Si se les deja de funcionar el cuerpo. Funciones biológicas. Sino que mientras tengan su mecanismo andando. No importa como está la carcasa de afuera. Creo que lo que podemos entender entonces. Es que los Digimon orgánicos. Es como que todas las partes que vemos del cuerpo. Son una extensión de la data. De toda la data. Que compone el cuerpo. Como Skull Momofon por ejemplo. Exacto. Y los Digimon máquinas. Simplemente un Digicore. Que está revestido con bueno. Partes mecánicas. Entonces ya está. O sea es como ganar un Digicore. Y ponerle pedazos. De metal. Alrededor. Que componen el Digimon. Pero el Digimon es el Digicore. No los pedazos de metal. Entonces. GG. Pero bueno. Que se yo. Es un poco extraño. Como Candlemon. Por ejemplo. Podrías rebanarle en rodajas toda la vela. Y el cuerpo de abajo. Y seguiría vivo. Porque el Candlemon en sí es la vela. Sí. El fuego de la vela. Pero bueno. Básicamente lo que entendemos con esto. Es que si a MetalGreymon. Por ejemplo. Le cortaran. Le quitaran el brazo de metal. Quedaría tirado en el piso. Y MetalGreymon. Seguiría ahí andando. Pero bueno. Sin el brazo. O sea. No se lo regeneraría ni nada. Porque no es una parte. No es una extensión de su cuerpo como tal. Sino que es una otra parte. Pero bueno. Dejándose de lado. Y pasando a lo que sigue. Increíble. Fue un minuto. Mágico. ¿Te gustó? Kuja. A mí me encantó. Siempre. Por la escena. Es genial. Ya me tienen las bolas llenas. Y encima fue de Agumon a Greymon. En este capítulo. Por cierto. Creo que tuvimos como. Dos minutos y medio. De escenas evolutivas. Así que. O sea. De una no me puedo quejar. Pero a ver. Si ibas a poner esa. ¿Para qué? Estuvo un poquito de más. ¿No? Un poquito. Ahí. Literal. Un poquito muy de más. Viste que la genérica de Greymon. Encima te muestra así. Porque Agumon. Que Botamon. Que Coromon. Que Greymon. Pium. 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 Evolución. Hacemos una de Metal Greymon. Que muestra el flashback de todos. Y me duele un poco menos el orto de verla. Pero bueno. Ahí estuvo. Cuestión que Guardamon le estén indicando a Mimi. Dónde está la salida. Y todo parecía ir bien. Hasta que. No es que la escena. Andromon es buenísima. Man. Es que estás en un ascensor. Lo estás por cerrar. Andromon te lo para. En un espacio dos por dos. Y es como. Man. En serio. Da miedo. Es buenísimo. Es cierto. Cuando estás ahí en la fuente. Con el agua. Y todo eso. Como decís. Bueno. Yo estoy muy tranquilo. ¿Cuánto tarda Andromon en alcanzar? Andromon es literalmente Terminator. ¿Verdad? Es como Andromon. En el ascensor. Y es como. Bip. Bup. Es como. Cagaste. Pero bueno. Guardamon lo intenta. Con todas sus fuerzas. Pero nada. Le mandan un ataque. Y lo dejan. Morido. Queda noqueado. Para ser concretos. Tengo dos problemas con esto. Es como. A ver. Claro. Yo tengo que entender. Que Guardamon le puede aguantar un ataque especial. A Andromon. O sea. No. Se entiende lo que digo. No es como. Sí. Esta escena me dejó un poco desconcertado. Sí. Es como. A ver. Porque nada. Porque con la brutalidad que íbamos viendo en la serie. Yo dije. Listo. Aparece que era el Guardamon en el piso. Con un corte a lo largo de todo el cuerpo. Yo estaba. Lo hizo mierda. Pero no. Es como. Claro. Guardamon todo ese tiempo. Tuvo crombich y soy. Y no lo sabíamos. No sé. Me hace muchos damajes la escena. Porque. Acá. El tema de power level. Se fue al carajo. No tiene sentido. Literalmente. Es que no tiene sentido en el capítulo. No solamente por eso. Sino por otras cosas. Y. Fue como. A ver. Guardamon tendría que haber explotado. O sea. Todo bien. Pero tendría que haber. Hecho. Sí. Ahí debería haber ripiado. Eso sin duda alguna. Así que. No sé. No. Simplemente. No está bien. ¿Ok? No está ok. Y. Y nada. El poder del amor. Es una puta máquina. Yo pensé que iban a partir a la mitad. Sí. Es que. Debería haber pasado eso. Literalmente. Debería haber pasado eso. Pero bueno. Nada. Llega Cautrimón. Y Couchula el rescate. Y bueno. Ayúdan a Mimi. Antes de que Andromole. Como que la LT. Y bueno. Nos muestran después que Taichi. Se quedó luchando con los Haurumon. Que obviamente. Era una amenaza demasiado peligrosa. Y requería. Y. ¿Y qué? ¿No viste? O sea. Estaban re mamados. Le faltaban a uno a la mitad del cuerpo. Cuidado eh. Yo me pregunto. ¿Qué tan eficaces eran esos Haurumon? Literal. ¿Qué tanto daño te podían hacer? Estaban hechos mierda. Pero bueno. No se podían. O sea. No tenemos idea. Y como no nos mostraron encima. Elipsis. ¿No te gustan las elipsis? A mí me encantan. No. Me fascinan. A la serie le gustan. A mí. A ustedes. Gente. ¿Le gustan las elipsis? A Venture. A mí me encantan. Me vuelven loco. Son hermosas. Pero son muchos. Estaban hechos mierda. Estaban hechos. ¿Qué clase de problema te puede llevar eso? Que a ver. Me agrada el hecho. Que la única escenita que te muestran de esto. Es literalmente Greymon. De un solo ataque. Bueno yo tengo todo. Era obvio. Era obvio lo que iba a pasar. El poder de la amistad. Greymon chiqui. Es verdad. No me ha dado cuenta. La perspectiva de Greymon. Se ve muy raro acá. Se ve más pequeño. No. Con Greymon está bien el tamaño. Pero bueno. Pero bueno. Dejando esto de lado. Seguimos con Mimin. Y nada. Palmon se despierta. Y bueno. Tentomon ahí. Que no puede con su vida. Porque lo hacen mierda. Obviamente. Tentomon ahí. Me encanta cuando a Cautripon lo atacan. Y el tipo dice. Ay, ay, ay. Y fue como que. Tentomon ¿estás bien? Más o menos. Es como. Yo me encargo. No, pero Tentomon. Según esto. Te va a romper el orto. ¿Qué? Y viene Taichi. Le tira una mega flame ahí al Greymon. Man. Mirá esto. ¿Qué les pasaba? Yo imagino un niño que no conoce a Andromon. Se queda retraum... Es que mirá. Literal. ¿Por qué todas las escenas con fuego parecen Céfiro, tú, bludo? Pero mirá. Mirá, mirá. Mirá lo que puedo hacer. Mirá lo que puedo hacer. Encima la transición. Y le ponen con él encima. Totonto. Es como. Man. ¿Qué es eso? Es Terminator, literal. Cagaste. Y bueno. Acá está mi escena favorita del capítulo. Yo lo siento mucho. Soy una persona muy impresionable. Así que... Un Digimon, ¿no? Nada. Viene Taichi y dice... Oh, ya sé. Puedo activar esa evolución que tengo que es el mismo nivel que el tipo. Lo voy a hacer. Y... Es gracioso. Porque toda la secuencia evolutiva tiene más presupuesto. O sea, está mucho mejor hecha. Que la secuencia evolutiva del capítulo de Metal Grimmon. Esa. Que es la única. Eh... Y si van a ser todas así. O sea, las que sean de este estilo. Así sí. Porque, en serio. Está... O sea, miren. Vamos a verla porque está genial. O sea, no solamente es como está planteada. Sino que tiene una fluidez. Tiene una fluidez de... O sea, es demasiado... Genial verla. ¿Ok? O sea... Bueno, ya graban las transiciones, ¿va? Pero... Sí. Sí, sí. De hecho... Bueno, acá. Vamos a analizarla porque hubo controversia. De hecho, hicimos un video, ¿no? Hablando de eso en tres minutos. Así que vamos a... A tocar este asunto. Pero la secuencia me encantó. Y si son así las que siguen. Las de Perfect. Bueno, las que siguen. Supongo que solamente va a tener él y Warrior Grimmon. Y... No, no sé. Quiero verlas de Ultimate. Y quiero ver cómo... O sea, sí me gustan. Estas me gustan, ¿ok? Se nota que les metieron mucho empeño. Porque las van a reutilizar. Y a diferencia de la de Adul. Que es muy... Meh. Esta está como que... Genial. La meh. Me encantó. No me puedo quejar. Pero bueno. Vemos que... Está Grimmon. Y... Bueno. Grimmon está dentro de sí mismo. Ahí está su cabeza, ¿no? Y... Se abre. Como para morderlo. Y claro. Ok. Esto es cierto. Volviendo a abrir el capítulo. El propio Grimmon se empieza a buggear. ¿Ok? Es el efecto de buggeo que se está distorsionando. Y aparece la cabeza de Modendramon. De acuerdo. Bien. Voy a ser honesto. Yo no quiero que esto sea una evolución oscura. Pero... Hay que ser francos en el siguiente sentido. Podría ser una referencia perfectamente a los Metal Empire. Y... El hecho de que... Él está siendo embullido por la energía de los Metal Empire. Que somos Shimon Cyborg. Y evolución a Metal Limón. Pero... Sería negligente negar el hecho de que se le da cierta connotación de... Ey. Esto puede ser algo turbio. ¿Por qué? Primero que nada está el efecto de esta distorsión. De como que algo está mal. Algo se buggeó. Como si algo estuviera mal en el Digimon. Y segundo... El color en sí. El color en sí es un cambio drástico. Exacto. Y segundo pasamos de un azul. Que generalmente el azul significa algo positivo. Significan cosas bien. A algo... Al rojo este. Que es como algo negativo. Entonces... La escena está... De vuelta. Si bien podría funcionar con la lectura. De que es una referencia a los Metal Empire. Que no nos debería sorprendernos. Porque como Kuja dijo con el tema de Andromon. La serie tiene un montón de referencias a los perfiles. Y demás. Entonces... A mí me hace sentido. Al mismo tiempo tiene este otro sentimiento de que... Ey. Esto... No está bien. Algo malo le está pasando a Gumon. Entonces... Es... Complicado. ¿Ok? Lo hablamos bastante de esto. O sea... Yo en principio... Pensaría que no. Y lo quise descartar. Pero puede que sí tengamos algún asunto con Moondramon. Kuja, ¿qué opinas vos? Y qué opina la gente también, ¿no? Ya que estamos. Hablemos de la web. Y... O sea... Es como... Decíamos el otro día. Como que había un montón de teorías interesantes. No me suena que sea solamente un guiño y punto. La verdad. Pero no sé tampoco si va a ser algo súper enorme en cuanto a trama. No sé la verdad. Eh... Yo... Como... Bueno, había expresado por Whatsapp en su momento. No quiero que sea una evolución oscura. Eh... No me gustaría. Porque... Para mí... Para mí sería trillado. En el sentido de que... No... No sé qué enfoque le daría a la serie. Y... No creo que le queden muchos enfoques que darlo. O sea... El único enfoque que a mí me gustaría... Eh... A mí. Reitero. Es una cosa mía. Es que... La evolución oscura tenga un impacto. O sea... Tenga consecuencias. Que se vean. O sea... No que simplemente aparezca en un capítulo y... Oh, sí. Lo hicimos. Y ya está. Y se fue. O sea... ¿Cuál? ¿Skull Greymon? Y quedó ahí. Bueno, igual lo de Skull Greymon miento porque tuvo impactos a lo largo de capítulos. Porque Taichi se sentía así como que impotente. Y ya no tenía confianza en sí mismo porque la cagó. Así que... Estoy mintiendo ahí. Pero lo que digo es que no me gustaría que apareciera. Se resuelva en el capítulo y ya está. Listo. Eh... No. Hay dos cosas que serían interesantes. Y es que en primer lugar... Mugendramon se volviera como que la Evo Ultimate. De... Agumon. Lo cual sería súper interesante. Pero en plan temporal. O sea, un par de capítulos y después consigue la Evo Ultimate verdadera. Pero no es que sea una evolución oscura sino que es como una evolución errónea. O sea, está consciente el tipo. Pero no es su línea main. Sería divertido de verlo. O sea, a mí me gustaría. Bueno, o sea, algo vimos en muchas cosas de Digimon. Es que muchas líneas evolutivas superiores. Solamente un Digimon las bloquea. Bueno, llegar a Ultimate, morir y renacer de nuevo. Oh, eso también estaría bueno. Estaría bueno que... Sería un giro muy divertido. Que claro, viste. Como ya en el flashback nos muestran a los que eran originalmente. Que el primer Digibus que saquen sea como... Sí, bueno. Tienen estas líneas evolutivas referenciando al original. Las líneas postres de todo. Sería algo re chido. Pará. No, sí. Sí, con tu idea. A ver, sí. Y que nada. Que en el transcurso de la serie. Claro, como son Digimons que reencarnaron. Deberían tener acceso a líneas evolutivas más pitudas. Lo que yo imaginé es que tenemos una pelea y sale el primer Ultimate. Y claro, todo el mundo espera a Huartanga. Y sale Mugendra. Pero. A ver, Matiz. No es que en el momento es malo. Porque eso sería elutillado. Sino que sigue siendo Agumon. Y el tipo está re embamado, hijo de tu puta madre. Y hace mierda al enemigo. Pero después de la pelea Agumon se vuelve huevito otra vez. ¿Y por qué se volvería huevito? No sé, deberías darle un contexto como que esa evolución era la que debía hacer. O lo sobrecargó mucho y el tipo se hizo mierda. Y después volvería a repetir su ciclo evolutivo. Y llegaría esta vez a Huartanga. Y por ahí hacerlo con Taichi de que... Oh no, va a evolucionar de vuelta. Que no se haga un buen dramón porque va a ripiar. Sería interesante. Sería divertido. Pero el punto... Como en Sabers. Cierto. Pero en Sabers tenías el punto... De que la evolución era tan drástica. O sea, Jean Greymon Rhythm Mode no se ve tan diferente a Jean Greymon Burst Mode. Fue como... Aunque lo de series me molestó es que le dicen a Masaru esto de... Escuchame, pibe. No hay garantías de que tu Ichimu te recuerde. Y después lo recuerda y es como que bueno. O sea... A ver, hubiera sido muy negro que no lo recordara. Pero... Pero bueno, cosas. En fin. El punto es que claro, como Sabers... Siendo honestos, sí sería un poco como Sabers, ¿no? Mi problema es ese. Es que no... No hay muchos puntos de vista. Creo que acá la diferencia sería... Que en este caso un buen dramón no estaría loco. Simplemente es algún mon. Está dando todo de sí. Y explotó. O sea, ahora en un momento. Mi tema no sé si sería trillado o no. Por lo que hablábamos la otra vez. Pero el tema es ese. Es como que ya está... Tipo, todas las temporadas lo hicieron. Lo de la evolución oscura. No, todas no. Lo hablamos, o sea. Bueno, exceptuando dos. De siete. Eh... Frontier no lo hizo, reitero. Duxmunk no cuenta. Duxmunk no cuenta. No es que es una evolución. El tipo era así desde el principio. Y después te dicen... No, en realidad el Shipper es de la oscuridad corrupto. Y como que bueno. Este es el real. Y es como... Y cuando no lo controlan los espíritus bestias. ¿Eh? ¿Eh? No es una evolución oscura. Pero bueno. Frontier no lo hizo. Cross Wars tampoco. Y Dishmo... Bueno, Dishmoño no se lo cuenta a nadie. Frontier y Cross Wars. Listo. Dishmoño Universo. No entra, ¿no? O sea... No está. Pero... Pero bueno. Dishmoño no se lo hagan. ¿Qué sé yo? O sea... Mi tema es ese. O sea... Si lo ponen. Si llega a hacer eso. Por favor que leen una perspectiva. Que no nos esperemos. No que sea algo que diga... Oh, sí. Mierda. Me quité mis auriculares por accidente. Soy un tipo muy inteligente. No que sea algo en plan... Cuja. ¿Qué? Nada. Pero eso lo escucho. No me gusta que sea algo en plan... Oh, sí. Esto es como Skull Greymon. Porque si la gente dice... Oh, sí. Esto es como Skull Greymon. Y... No sería bueno para la serie. En el sentido de... No hablaría bien de... De la serie en cuestión de identidad y demás. Pero cosas. Siguiendo con la escena evolutiva. Que lo dejé ahí. Me encanta. Es que es demasiado genial. Ahora lo podemos ver frame a frame. Es como... Mierda. Está muy... Muy bien hecho. Me encanta esta onda de que... Greymon está imbuido en toda esta aura azul. Y... Mira. Está también hecho que incluso avanzando frame a frame... Con las transiciones del OBS... Se ve fluido. Sí, sí. Eso te dice todo. Me gusta mucho por el tema de que... El azul representa esto de... Bueno. Yo me llamo tipo Cyborg. Y estuvo chido. Estuvo muy... O sea. En la parte de las alas también... Salen como energía explotando ahí. Me acaba de percatar de ahora. Que veo como lo lleva frame a frame. Fijate que el casco de Greymon brilla todo en azul. Pero su cuerpo está brillando en rojo. Sí. Sí, es cierto. Y que casualmente juntás azul y rojo. Y sale el violeta. Que es el brillo de cuando se hace metal Greymon del todo. Ahí está. Ahora si simboliza algo o no. No tengo nada de puta idea. Es que la escena está demasiado bien. O sea, la me. La me. La me demasiado. Estoy agarrando... Sí, stream fight. A ver. Voy a hacer esto. La primera voz no me dice nada. Y no... No me va ni me viene. Pero stream fight sí me gusta. Me gusta bastante. O sea, la primera voz no es que no... No es que no me guste. Pero tampoco... O sea, no me produce nada. Pero esta otra voz sí me gusta bastante. O sea, está... Está chida. Pero bueno. También me coparon bastante. Tienen cada una de los suyos. Están buenas. Como dije. O sea, me gusta más esta. Pero... Qué sé yo. O sea... Ahí está. ¿Qué iba a decir? Y bueno, tuvimos incluso referencia a Metal Greymon original. Y estuvo chido. O sea, la referencia estuvo bonita. O sea, no... No sé. Este tipo de referencias me gustan. Porque está ahí. O sea, un niño que no conoce la serie va a decir. ¡No! ¡Qué épico! Y el fan viejo va a decir. ¡Ah! ¡Te caché! Y no es algo invasivo. Que no es que repitieron la misma escena y ya está. Como hizo Last Evolution. Que fue horrible. O sea, la escena de Last Evolution de Metal Greymon. Se ve horrible. Hizo que tiene un montón de presupuesto. Pero quisieron recrear la misma escena. Pero sin 3D. Y bueno. ¿Viste la película o no la viste la escena esa? No. No, todavía no. Y en Last Evolution hicieron la escena de Metal Greymon. Pero con animación 2D. Porque claro. Los tipos tenían dinero y lo hicieron. Y queda... Se ve horrible. Se ve muy mal. ¿Por qué? O sea, ¿el adentro original pero en 2D? Eh, sí. Se ve feísimo. Porque la secuencia no estaba planteada para eso. Y se ve muy... No sé cómo explicártelo. Pero lo ves y decís... Está feísimo el estilo que le pusieron. O sea, horrible. Pero bueno. Gente, ¿qué les pareció la escena? Díganme. No es como Omega. No, lo que hicieron en Omega es que seguía siendo 3D. Pero estaba remasterizada. Y quedó de puta madre. 10 de 10. De puta madre. Sí, la verdad. Increíble. Esta la amo. De hecho... Ah, es complicado. Porque... No, ¿sabes qué? Esta es mi última favorita. Top 1. Top 1. Sí, top 1. Yo no puedo. Top 2, Greymon. Top 3, Greymon. Pero esta... Es que está muy bien hecha. Está demasiado bien hecha. No sé. Quiero ver la del Wergerumon genérico. ¿Sale a Bandemón, viste, muriéndolo? Si sale Bandemón, ya está. Nada tiene sentido. Si sale Bandemón, es una referencia a las familias. Pero si no sale, ¿eh? Pero o sea, es que... El Mugendramon, como Metal Empire, tiene sentido para el Metal Greymoncho. Sí, tiene. El tema es que... Si fuera referencia a la familia, a su debut y todo lo que quieras... En Wergerumon, ya lo dije. Tiene que salir Skullman Mugman, que es su evolución main de esa época. ¿Pero quién lo conoce a Skullman Mugman? Bueno, estamos... Por eso digo, si estamos yendo a las referencias, debería ser algo homogéneo, ¿me entiendes? Pero ¿quién lo conoce? Cuja, mirá al espejo. Agarra una foto de Skullman Mugman. Fotocopiale y ponela frente a él. Y pregúntale, ¿alguien lo conoce? Pregúntatelo. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conocen? Y no me mientan. ¿Te imaginas? A Wergerumon le aparecía metando a Memon, ¿viste? Y no, no lo mordía, le disparaba una bomba, boludo. Perdón, le disparaba con el cañón. ¿Cómo que no? Pero bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Mañana nos vamos a enterar. ¿Quién? Exacto, a ver, nadie lo conoce. Te dije. Bueno, cuestión que nada. Metagreumon va a tener un combate épico con Andromon, pero claro, no puede. Porque Andromon es rapidín, Andromon es rapidín y no le pueden dar, man. A ver, la escena tiene sentido, tiene sentido, ¿ok? O sea, está bien, porque claro, es un objetivo pequeño, metagreumon es gigante, se supone que es pesado. Lo que no está bien, lo que no está bien. El tipo le da de lleno con su Giga Destroyer. Perdón, Giga Storm, que supuestamente es más fuerte que Giga Destroyer, o debería, qué sé yo, o sea, más polenta, X, se ve más polenta. Y claro, uno diría, bueno, es Metagreumon, que encima es un Metagreumon más fuerte que la media, no es un Metagreumon cualquiera, es un que está malísimo. Le dio de lleno a otro Giga de su mismo nivel evolutivo, y debería haberlo hecho mierda. O sea, debería haberlo, debería, pero no, resulta que no, porque los power levels en este capítulo no importan, y es como, ¿qué? O mejor dicho, importan cuando la serie quiere que importen, y es como, cuja, opiniones, por favor. O sea, me avisa en el momento que me ha molestado también, la verdad. Lo único justificativo que se me ocurrió es que técnicamente, acordate que para usar a Andromon y a Metagreumon, supone que son las mismas partes metálicas, literalmente es la misma parte metálica. Es como, bueno, ¿tiene sentido que Metagreumon en sí no le está haciendo mucho? Porque está atacándole con su mismo ataque. O sea, es como que si Andromon atacara con el mismo ataque a Metagreumon tampoco debería hacerle un carajo, por como lo entiendo yo. Pero sí, es como, dale, man. Pero recordá que tenemos a Metal Tiranomon, que es superior a Metal Gremon, y bueno, es como... No, pero Metagreumon y Metal Tiranomon tienen en común el Trident Arma, no tienen la plaqueta de misiles. No, pero, o sea, ambos disparan Giga Destroyser, y de hecho la Giga Destroyser que consigue disparar el otro tipo son mejores que las de Metagreumon, de hecho lo hablamos, es una versión actualizada. Entonces, no sé, o sea, yo no puedo, como que no pude, no pude con la escena. Igual, también la Giga Storm es rara al ser un ataque nuevo, viste que según el nuevo perfil que le agregaron, la Giga Storm usa energía solar, por ahí nos dicen, sí, claro, como usó Giga Storm abajo de una cueva donde no tenía sol, no absorbió energía para que el ataque pegue, pero... ¿Usa energía solar? Según el nuevo perfil, dice que la Giga Storm se carga de energía de sol, es más, mira, voy a buscarlo. No, eso es raro. Para el que no sepa por qué es raro, se supone que el Gremon, o sea, me hubiera tenido más sentido que hubiera dicho que usa energía de Gaya. Se supone que Gremon, bueno, cuando se vuelve WarGreymon, usa poderes de Gaya, ¿ok? Que es una fuerza y demás. El que usa energía solar es Jean Gremon. Y bueno, Rise Gremon también. O sea, la diferencia entre Jean y WarGreymon es que uno usa ataques de, bueno, Gaya, energía de Gaya, y otro usa energía de solar. No creo que salga Jean Gremon ni nada, pero... Es curioso que tenga un ataque nuevo que no tenga que ver con Gaya y que tenga que ver con energía solar, que es una cosa de Jean. Así que... Blitz Gremon usa plasma, usa electricidad. Así que, cosas. Esto es perfecto. Hoy como odiamos traducir la página. Pero está en Wikimon traducido ya. Ah, la parte del solar storm también. Sí, lo agregaron a... Es Wikimon. O sea... Nostalgia. Poseidon Force es una habilidad que consigue Huartanga X cuando... Bueno, perdón. WarGreymon cuando se vuelve... WarGreymon X. Así que nada. Por ser Data versus Vir... Andromon, ¿qué tipo es? A ver... Andromon... Literalmente tengo el perfil acá de revisarlo el otro día. Ah, no. Mirá. Una gran ola de calor liberada de su pecho es el Gigastorm. Ah, ok. Listo. Bien. Andromon es vacuna o data, según el producto. El reference book. El reference book. Mirá la fuente. Sí, sí. Es lo que estoy buscando. Vamos a analizarlo ya que estamos. ¿No en el directo o volvemoslo? Quiero sacarme... Digimon. Reference book. Vacuna. Ok. Entonces no, no hay desventaja ni nada. Y como acabamos de ver, la Gigastorm es básicamente un ataque de energía que no tiene que ver con la Gigastrochers ni nada. O sea, se llama así porque sale del pecho. Tiene sentido igual. Está bien que le pusieran eso de que puede tener un ataque calórico. Y debería ser la energía de Gaia. O sea, le está pegando con la energía de Gaia. Porque la energía que usan los Greymon, del fuego y demás, es energía de Gaia. En general. A no ser que sea Shine, que usa energía del sol porque está re loco y es frullosito y bueno, mierdas. Entonces... No, básicamente la escena... Qué sé yo, no... En temas de power level, no debería ser así. O sea, lo están golpeando con un ataque de Gaia, que es como si le pedieran con fuego, pero súper ultra potente. Y no le hizo nada, básico. Ni siquiera es que le hizo un poco de... No, que no le hizo nada. Como man. Así que... Hueas. De hecho, el ataque... Ahora que le diste los perfiles más, el ataque es muy inteligente que le pusieran un ataque así. Porque claro, ¿por qué MetalGreymon no podría tener ataques de Gaia? Debería. Está chido. Está muy chido. Como que puede condusar energía ahí. O sea, a ver, es llamativo lo Andromon, por ejemplo. Porque se te dicen que la misma tecnología que se usó en Andromon, parte de eso se aplicó en MetalGreymon, parte en Megadramon. Está bien. Es un Digimon, que si bien es un Perfect, está súper mejorado. Técnicamente se desarrolló la par de Boltmon. Es gracioso porque lo desarrollaron con mejor tecnología que Boltmon, pero Boltmon es un Ultimate y tienes un Perfect. Está bien, yo lo entiendo, pero le dio con un ataque que no tiene que ver literalmente con nada de los que sean máquinas. Le dio con un ataque que es de él. O sea, MetalGreymon usa un ataque más único que tiene. Y es como el tipo, no me hizo una mierda. Como bueno. Ok. Que tiene Chrome. Tiene Chrome. Pero no lo vamos a poner con el Chrome ahora tampoco, ¿no? Porque, o sea, nunca lo hacen y es como... ¿Y quién tiene Chrome? Andromon tenía Chrome, ¿no? ¿O no? No. ¿Es High Andromon el que tenía? High Andromon tiene Chrome y por eso tiene cerebro. Perfecto. Ni siquiera tiene Chrome. Ni siquiera tiene Chrome, cuja. Para MetalGreymon sí tenía Chrome. Sí, tiene Chrome. Se supone que la Trajan Tan debería. O sea, que si la Trajan Tan lo golpea, Andromon debería hacer boleto también. Pero bueno, eso no va a pasar nunca porque... No, a ver, eso es más estúpido todavía ahora que lo pienso. ¿Qué cosa? Sí, literalmente las partes que usaron en Andromon son las que después usan en MetalGreymon. ¿Por qué mierda MetalGreymon es de Chrome? Recuerda que MetalGreymon Virus tampoco tenía Chrome. De hecho, en el perfil no dice que tiene Chrome, el virus. Se le agregaron eso al otro. Así que se debe referir al MetalGreymon original. Ah, cierto, cierto. Ah, claro, eso es referencia a MetalGreymon Virus. Claro. La versión... Mirá, el perfil de MetalGreymon vacuna. Dice, su noticia especial es atacar con su Trajan Arm, el cual está hecho un mejorado Chrome Digisoid. O sea, ni siquiera es Chrome Digisoid promedio. Es un Chrome Digisoid mejorado, dice acá. ¿Jugos argumentales? Sí, yo lo tomaría como un error. No sé, ya depende de ustedes qué tan grande o pequeño quieren tomar este tipo de hueco. Para mí, por temas de Power Level, no está bien. Porque la serie... ¿Para mí no está bien? ¿Sabes por qué? Decime, a ver. Porque cuando empiezas con el Tokemon al principio, te pintan que el tipo está muy mamado. Sí. Y está, digamos, bien. Pero la escena de Wardromon te rompe todo. Es como, o el Andromon es un pete o está mamado. No puede jugarme las dos puntas. Exactamente. Y ahí está el punto. O sea, porque, por ejemplo, a Wardromon tendría que haber matado. Si a Wardromon lo hubieran matado, pero súper deleteado y demás. Y si incluso hubieran, no sé, hubieran puesto a Couchiro a decir diálogos de que Andromon está demasiado potente. Y explicará por qué y contextualizar. No sé, podrían recondiar el capítulo y decir que Andromon tiene Chrome. Ey, podrían haber hecho eso, por ejemplo. No, pero es que Couchiro agarra y le dice a Couchiro. A Wardromon, corre porque este tipo te va a romper el horto de un golpe. Y literalmente, a Couchiro también le aprieta las manos y lo desevoluciona. Exacto. Es cierto. Es cierto. Entonces. Pero es que, o sea, a Couchiro fue un golpe. Una piña normal. A Couchiro le apretó los brazos y le disparó con las varitas chotas. Que es un ataque pete, según su perfil. Y le hizo miedo. A Wardromon le tiró el ataque más fuerte que tiene. Es el ataque más fuerte que tiene. A un Wardromon. También se lo tiró a Greymon, ¿no? Sí, a Greymon también se lo tiró. A Greymon también se lo tiró. Ey, es la primera vez que Taichi se despega de Greymon. Se lo tiró también. Y Greymon ahí como que no me hiciste nada, puto. O sea, que Greymon está re mamado. Ya lo sabemos eso. O sea, se mete la Greymon. Yo lo siento. O sea, se mamó. Exactamente, se mamaron acá. O sea, no. Demasiado. Muy inconsistente. Pero bueno. La mano no giró cuando le dio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿La mano no giró cuando le dio? Bueno, está bien. La mano no giró cuando le dio. Qué sé yo. O sea, si vos querés tomarlo de esa forma. ¿Espacio raro? La mano no giró cuando le dio. ¿Qué? No, o sea, dice que cuando le dio con ataque especial. Su mano no hizo el girito este. Pero bueno. O sea, ¿qué tiene que ver, no? No, si la mano no le gira, no dispara. La onda que dispara en realidad es una onda de... ¿Cómo sería la traducción en español? Es una onda de succión que él genera a través de girar tan rápido la mano. Entonces, la única forma que pude haber hecho la onda es girando la mano. Así que... Y la onda salió y le dio a Wardramon. Así que la mano sí la giró. No, en la escena de Wardramon se ve perfectamente. Como hace todo el giro y toda la animación. Eso lo tengo, pero seguro. Bueno, espacio raro ahí estás. ¿Greymon no sé si se ve el girito de la mano? Pero sí le dispara porque lo hizo. Bueno, cuestión que... Hablando de Greymon. Después de que pasa todo el asunto. Para... Estábamos acá. Ah, cuando se levanta y el tipo agarra. Por cierto, porque no tengo... No hay que imaginar eso. Ataca y hace mierda el lugar. Se caen estas vigas. Y claro, mientras Greymon tiene que agarrar y ataparla. Porque si no, GG. Y Toguemon hace lo mismo. Y bueno. Es el fin para Mimi. Parece que todo terminó. ¿Ok? Pero no. Guardromon sigue vivo. Porque como los peor... No importa. No siento que no puedo... No puedo... Literal. Esa escena me sacó. Guardromon ahí como que... No, me mataste. Y como... Pero man. Man. Se me salió el loot ahí, pero... En fin. Cuestión que lo pisan. Pero claro, el ataque final no lo mata. Pero si lo pisas en la cabeza. Me debe tener el CPU. Ya está. Ripió. Ripió. Bueno. Chicos, quiero que por cierto hagan... Veamos lo siguiente. Que es importantísimo. Quiero que lo vean. Porque es muy importante. Ven que hay una viga arriba de la cabeza de Mimi. Y que Toguemon la está sosteniendo. Lo están viendo, ¿no? Creo que uno me dijo que no me había dado cuenta de eso. Ahora te vas a dar cuenta de eso. Se le pasa por alto, claro. Lo estás viendo, ¿no? Lo están viendo. Lo están viendo todos, ¿verdad? Quiero que todos... Ven que Toguemon está aguantando eso para evitar que se le caiga a Mimi. Porque si se le caiga a Mimi, se muere. Lo estamos viendo todos, ¿no? Lo estamos viendo todos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ir con las escenas para ver lo que ocurre. Es importante. Mimi se pone a llorar y se enoja. Porque no va a encontrar el super ultra amigo. Y nada. Aparece el limón. Y claro, de la nada de la viga ya no está. Y... Oh. Maldito tópido. Man. ¿Cómo está todo el Andromon? ¿Cómo está todo sano? Man. A ver. A ver. A ver. Mi problema no es... Es que esos son errores de guión. Pero son errores mogólicos. No son errores de tricker. Tris se mandaba unos errores. Como decía, man, ¿qué mierda pasó acá? O sea, son unas cosas que... ¿Dónde está la viga, man? ¿Dónde está la viga? O sea, eso me suena... A como me imagino a los animadores, ¿viste? Bueno, si vamos a trabajar hasta la escena 20. Que es la escena de la viga. Es como si hubieran hecho antes la escena de Dilly. La hicieron antes. Después de ver, ¿ahora qué hacemos? En el que no está el capítulo. Y es como, ¿dónde está la viga? No, no. Yo soy de ese tipo. ¿Viste? Cuando venimos y decimos. Cujo y hacemos hasta tal imagen, ¿viste? Sí. ¿De dónde estamos? Ah, cierto. Evolución del limón. No. Oh, Dios. Me está doliendo. A mí me gusta la serie, pero... Es que son cagadas. Se mandó cagadas. En todo el capítulo se estuvo mandando cagadas. O sea, es como... Pará. Pará un poco, hijo de puta. Y lo quiero disfrutar. Pero no se deja. Es como esa milanesa que era gigante. Que no me entraba en la boca. Y que la mordía ahí. Y se me caía por todos lados. Bueno, es que lo quiero mirar. Y se le caen por todos lados plot holes. Es como... Lo quiero disfrutar. Y la mierda no se quiere dejar. Entonces, nada. La viga desapareció. La viga desapareció. Murió. No existe. Ya que estamos antes de pasar a cuando one-shotean al señor Andromon. La escena evolutiva. Lilimón. Ni una mierda. O sea... Fue igual que la de Togemón. Sí. Estuvo... Siempre, rápida al punto, bien animada. O sea, estuvo chido. Ya está. No... No fue una mierda como la de Vidramón. No fue una mierda como la de Vidramón. Exacto. De hecho, me gustó más que la de Borja de Rumón. Creo que estuvo más trabajada incluso. Pero... Ahí está. O sea, no... Nada. Es Lilimón. Lo que hay y ya está. Supongo que después... A este paso yo estoy esperando a la genérica de Borja de Rumón ya. Genérica. Que de genérica no tiene nada porque está de puta madre. O va a estar. Supuestamente, espero. En fin. Andromon lo hace mierda. Un detalle interesante es que... Primero que nada, no lo matan. Sino que Lilimón como que lo vuelven a estas dianas y lo hace pastito. Y antes de que pase eso, él recupera su conciencia. Y es como que... ¿Qué estoy? Se vuelve pastito. Opiniones de eso. Yo creo que Andromon va a volver a salir. Claramente. Pero bueno. Cuja, ¿cómo opinas? Decime. No sé, ahí como que te lo dejan como que yo estaba ripio. Pero no ripio. Se volvió pastito. O sea... Pero si está muerto en pasto, debería seguir hablando. Aunque sea es un puto robot. De eso lo mató. No, no. Está... Está... Creo que hay que decir que está inmovilizado temporalmente. Es pastito. ¿Pero para tener las demás fotos de la pelea además de solamente el ataque de las lianas? No, pero sé que las referencias estuvieron en que Lilimón usó todo el planteo de ataques que tiene. No, ¿sabes qué es lo gracioso? Que no usó. Todos los planteos de ataques. Porque los ataques de Lilimón son el cañón de flores, el flower cannon de toda la vida. Que lo usó obviamente porque es su técnica main. La patada. En Adventure le inventaron un ataque que literalmente se llama collar de lianas. Que lo que hacía era arrancar oscuridad de los Digimons malvados. Eso no lo usó obviamente. Pero era lo que tenía Lilimón hasta la fecha. El único producto que le agregó más ataques al Lilimón fue Rumble Arena 2. Que le agregó la patada de sol y la lluvia de polen. Son exactamente los dos putos traques que usan esta pelea. Ey, pará, 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 pará. Importante. ¿Esto no significa? Con buenas curiosidades. Sí, los pedos de Nimón son canon. Sí, los pedos de Nimón son canon, hermano. Siempre lo supe. Esta es la versión 2020 de Rumble Arena 2. La versión 2020 de Rumble Arena 2, papá. Nunca dudé. Nunca dudé. Qué buena referencia, boludo. Para el que no lo sepa, Rumble Arena 2 es canon. Porque en realidad es un producto que salió en Japón que se llamaba Digimon Battle Chronicle. Ya que estábamos en un nombre mucho más chido. Y bueno, nada. Los pedos de Nimón son canon. Nunca fui tan feliz, boludo. 100% canónico. O sea, mirá esa referencia, papu. Así que nada. Perfecto. Así que ya saben, es canónico que Nimón... Nimón te puede atacar con flatulencias, eluctos y te puede tirar. Mierda. Que tiene forma de mierda, oleo banana, dependiendo de cómo lo quieras ver. ¿En serio? Canon. Canon. ¡Canon! Así que recuerden, cuando vayas al... Cuando vayan al baño, eso podría ser un ataque de Nimón. Qué bonito. Qué bonito. Pero bueno, nada. La pelea termina, obviamente. Y bueno, Mimi se pone a llorar ahí. Me encanta cómo está metiendo Nimón y mirando. Chale. No sé qué decir. Está ahí como que... No. No sé. Es que mirá la cara que tiene. Mirá, está ahí como que... No. De hecho... De hecho, mirá cómo está Agumón. Es como... No. Guachín. ¿Qué le decimos ahora? Sí. Me mata. Es como... Agumón está en plan... No. Es como que a Mimi le pregunte... ¿A Dromón va a estar bien? Y Agumón le diga... Chale. Parece que no se va a poder... A ver, Agumón... Este Agumón... Me gusta mucho. Me gustan muchas expresiones que tiene. Está impresionante. Sí. Pero está ahí con plan de... No sé qué. Sí. No, sí. Está muy bien. Es una idea porque la cara de Agumón en sí... No te da mucho para expresiones... Pero... ¿Dos líneas en el ojo? Sí. Le dieron todo. Literalmente. Son dos líneas en el ojo. Tipo está como que... No sé qué hacer. O sea... ¿Estás viéndolo en pantalla la imagen? ¿Vos ahora? Sí, sí. La puse. La puse ahora. Apoyar el dedo tapando la línea que está arriba del ojo. Sí, ya sé. Básicamente no... Ahí queda. No puede ser normal. Sí. Es buenísimo. Quizás ahí algún modo está como que... No. No. Aún en la puta madre. Ya valimos. Pero bueno. Están de lado esto. Continuamos. Tenemos esa escena re bonita que es una referencia a la película esta del Estudio Biblia. Que como ya dijeron todos y demás. Y bueno. El capítulo termina con este fanart. No es un fanart pero parece bueno porque está muy bien hecha la ilustración. Y ahí queda. La verdad que es muy bueno. Funciona el capítulo. Tiene un montón de problemas. Como acabamos de decir. Pero montones de problemas. Que por una persona. Dependiendo del tipo de persona que seas. Si te molestran mucho los cursos argumentales y todo ese tipo de mierdas. O inconsistencias. Estaba por ser una mierda el capítulo general. Yo actualmente soy más permiso con estas cosas. Y no he visto algo que me haya insultado. O sea. Todos estos errores que vimos acá. Es un montón de cosas este capítulo. Exacto. Todos estos errores que vimos acá. Son errores que se nota que son de gente que hizo algo todo muy rápido. Pero viste. El de la viga es el ejemplo claro de gente que hoy. Estaba visto en las escenas y alguien se olvidó de ver eso. Porque no hay otra explicación. Y son errores en general muy boludos. Entonces nada. A ver. Si a lo largo de los capítulos. Estos tipos de cosas se siguen manteniendo constantemente. Y no son cosas aisladas. Sino que sigue, 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 sigue. Oye se va a hacer una bola de nieve. Y yo voy a terminar diciendo. Ok. La serie me parece una puta mierda. Pero no me ha. Sí. Exactamente. Porque todo va sumando y vas a decir. Ok. Si no es cosa de un capítulo. Si no es cosa de toda la serie. Bueno. Lo mismo. No está bien escrito. Pero me gustó el capítulo. O sea. Me gustó. Me jode el tema de Andromor y cómo lo manejaron. Porque creo que el capítulo pudo haber sido mucho mejor. Incluso siendo uno solo. Si no hubieran hecho esas cagadas. Sobre el power level. Y me jode todavía más. Porque la serie estaba manejando muy bien lo del power level. De hecho. Era uno de sus puntos recontra y mea positivos. Y ahora es como. Ey. 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 Es como. Ey. En ese capítulo la cagaste hermano. Exacto. No sé. Os pueden haber puesto más perfect. No sé yo. Dos Andromon. Había necesidad que fuera uno. Había otras opciones. Si querían que realmente Mimi saliera con Limón y demás. Claro. Lo sé cómo decía bastante. Si no Metal Mamemon. Era un perfect. Exacto. Metal Mamemon por ejemplo. Justamente. No lo. Me había olvidado del asunto. Metal Mamemon lo ponen haber puesto. Porque se supone que es un Mamemon. Que ya es un perfect. Que lo metalizaron. O sea que el tipo está recontra y permamado. De hecho. Mamemon. Mamemon incluso lo convencional. Pueden decir que es un juego mutante. Y por eso está recontra y permamado. Que es un. Es un argumento válido. El problema con Andromon. Es que Andromon. Es de los primeros perfect. Y es una mierda. Es que Andromon. Es literalmente una mierda. En general. No. No es un juego mamado. Frente a Metal Grim. Si querías hacer cuja. Decime. Que lo que pasa es que. O sea. Hay un contexto. Según su perfil. Que nos podría justificar que esté mamado. Pero no están en el continente folder. Así que ese contexto no aplica. Exacto. Están en el continente cloud. Que ni siquiera es el folder. Entonces como. Que onda. Ah este nos reconea en el perfil. Si el Andromon del folder. Es mejor que el del file. Pero el del cloud. Uff. Pero bueno. Y. Lo peor del asunto. Es que está contra un Metal Grimón. Que no es cualquier Metal Grimón. Sino que es el Metal Grimón. Refinado. Máximo. Y. Andromon es de la época. El Metal Grimón virus. Entonces es como. Si. Eh. No. Y. Y nada. Ah. Cosas. Ustedes que piensan. Realmente quiero que me digan que piensan. Y tal. Porque bueno. Andromon es infancia. Por eso lo pusieron. Eso también es una cosa que me están. Chocando un poco. Y es. Que la serie esté poniendo. Ciertos Digimon. Que haya salido en Adventure. Les estén dando sus momentos. Sus capítulos. Así que. Nada. No sé. O sea. Estoy viendo. Qué onda. Y. Se filtró. El título del capítulo 19. Y ahí parece que va a salir Leomón. O algo así. Porque el nombre del capítulo. Creo que es el ataque de Leomón. Así que. Bueno. Parece que Leomón va a ser importante. Y es como. ¿Otra vez tiraron los nuevos nombres de los capítulos? Lo demás creo que está bien. O los demás. Tendrás que fijarte ahí. Lo vi el otro día por Twitter. No. Porque Meta Leomón. Meta Leomón tranquilamente. Puede hacer mierda a Meta Leomón. Lo puede hacer mierda. O sea. Y tranquilo. O sea. Le puede literalmente disparar. Es más. Hubiera sido genial. Porque. Claro. Es súper pequeño. Meta Leomón lo hubiera. Ey. Hubiera sido muy bueno. Que hubieran hecho a Meta Leomón. Ahora que lo pienso. Porque claro. No pueden haber hecho toda esta escena del combate. Pero había tenido mucho más sentido. Porque Meta Leomón es súper chiquitito. Y está recontra fuerte. Y. Salen Leomón. Y hacen un team up. Team up. Sí. Con Meta Leomón. Y lo hubieran ganado entre los dos. Sí. Para poder dejarlo parejo. Pero no. Pero no. Andromón. Andromón. Que es. Que es alto. O sea. Te dejaba un sabor de boca. Bastante amargo. En general. Y. Ay. Y bueno. Ya que justo ese comentario me hizo acordar que estaba por nombrarlo antes. Refutando esto de. La evolución. Oscura. Literalmente el diálogo de Leomón es. Tu tristeza y odio me hicieron evolucionar. No. Sí. Es alto eso. Ahora. Lo quiero volver atrás. Creo que lo volví a esta escena. Para. Acá. Bueno. Vamos a dejar esto que es lo que tenemos de miniatura. Literalmente. Leomón evolucionó. Por las cosas que hicieron. Que en Tamers. Gilmón se volviera a Mejidramón. Literal. O sea. En Tamers. Takoto tenía tanto odio. Tanta ira. Contra Belzebumón. Que eso hace que se genere esta evolución toda corrupta. Y. Lo que hizo con Aka. O lo que se hicieron en ese capítulo. Fue reflejar como Takoto había cambiado. De ser un niño llorón. A una persona que tiene deseos de matar. Y como eso influye en su Digimon. Entonces la recontra cagó. Y acá Mimi es como. Te quiero hacer mierda. Que es lo mismo. Y es como. Evolucionaste. Como que. Que está bien. Es una serie diferente. ¿No? Pero veamos el tema de evoluciones oscuras. De como acá. Y otra vez como. En Adventure. Evoluciones negativas. Skull Greymon. En Tamers. Y Tamers Mangua. Evoluciones. Emociones negativas. Me Gidromoncho. Acá. Te odio. Lilimon. Bueno. Parece que el odio es condicional. ¿No? O sea. Depende de como odies. Está bien. Literalmente. Lo de Takato fue lo mismo. Mataron a. Encima lo de Takato fue peor. Porque mataron a Leomón. Que sí era un personaje ahí importantísimo. Frente a sus ojos. Y el tipo. Se recontra. Hiper mega. Cuádruple. Enojó. Y. Y acá es como. Una mala traducción. No porque tanto en los subtítulos oficiales en español. Y los subtítulos oficiales en inglés. Dicen la misma palabra. Así que lo siento muchachos. El tema de la evolución oscura no tiene sentido. El capítulo no tiene sentido. Y nada tiene sentido ahora. Pero dejando eso de lado. Hablemos de lo que importa. ¿De acuerdo? Hablemos de lo que importa. Tenemos que hablar del capítulo que sigue. Porque es el capítulo más importante de todos. Así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Vamos a reírte de Garudamón? No, pará, pará, pará. Primero que nada va a salir Guazmón. Mi chumón favorito. Bueno, es que va a salir también Gurgelarumón. Y va a salir Canon Bimón. Que supongo que será el enemigo del capítulo y demás. Porque es el perfect y cosas. Tierra de Spamón no va a salir. Hay dibujado el canon. Sí, sí. Sería chido que saliera Tierra de Spamón. Me haría mucha ilusión. Pero no va a pasar. Porque Tierra de Spamón me encanta. Me fascina. Son favoritos. Pero no. Normalmente no puede ocurrir. Ok. Ahora hablemos de lo siguiente. ¿La serie odia Zora? Pregunta seria. La respuesta es probablemente sí. La respuesta es sí. El capítulo que viene. Seamos honestos. Vamos a verlo para ver la evolución de Guelgarurumón. Lo peor es que en la preview ya mostraron la escena evolutiva de Garudamón. También es una pindonga. Porque claro, a Garudamón no le importa nada. Así que nada. Esperemos que ahorren ese presupuesto que necesitan para capítulos que sí nos importen. Como una fun fact, los capítulos, parece que a los que más dinero le han puesto, de forma no irónica, o que, y obviando al principio de la serie, han sido los capítulos de Taichi y Mimi. ¿En serio? O sea, capítulo 6, acuérdate que estuvo de puta madre también. O sea, en cuestión de animación y demás. A ver, ¿y cómo? Las escenas finales de este capítulo están buenardas. Dejando a lado de los problemas que tienen, las escenas en cuestión de animación, chido. Dejando a lado de la viga. Dejando a lado de la viga. Estuvo, estuvo bien. Así que, nada. Parece que hay un ship, entre nada, mentira. Ya hay gente que, ¡Ey! Haces por robar patrocinio, o sea ya. Pero bueno, gente, nada. Mañana estaré viendo qué onda. Con el capítulo, ¿no? Quiero ver lo de Borja Rumón. Me causa intriga. Intriga. Pero, fuera de eso. ¿Cómo está la serie en aspectos generales? Creo que ya no puedo decir. Obviamente nos falta un largo trayecto. Pero no se puede decir que es impecable. Porque se han mandado cagadas por su propia cuenta. ¿A quién me refiero con esto? Ya no es una cosa de que, oh, que Omega Moon le afectó mucho a la serie. Si no es una cosa de que, no, tiene sus propias cagadas. O sea, el capítulo de Borja Rumón, este capítulo también. Que ya son cosas de los guionistas. Pero tampoco es una mierda. O sea, va a ser un estándar de que decís, está bien. Está ok. Y me ha hecho dar cuenta, el capítulo sobre todo de Borja Rumón. Es el capítulo bastante. Y también el capítulo de Limón. ¿Para qué me entiendes? Y también creo que el capítulo de Zora me va a hacer dar cuenta de lo mismo. O a la puta serie, básicamente. Al menos sí, de momento. De que Adventure era súper sosa. En cuestiones de animación. Y manejaba la acción para el orto. Pero parece que realmente no hay forma de que, a nivel emocional, a nivel de feelings. A nivel de, oh, mirá. Sentimientos. Esa serie puede hacer nada. Porque, qué sé yo. O sea, eran mucho más icónicos los personajes. A nivel de personalidad. En esa serie. Que acá. Obviamente es infumable de ver. Y no se aguanta. Porque tiene animación de dos pesos. En plan. Muy, muy animación de dos pesos. Pero si seguís prefiriendo al show de esta serie. Admitilo. Sí, al show de esta serie lo seguís prefiriendo. Por sobre todo. Y al Tai Chi de esta serie. Pero... Tai Chi... Tengo mis problemas con Tai Chi. Porque, claro. Tenemos el capítulo 21. Y... Tengo que seguir viendo el tema con la serie. Pero no creo que tengamos el capítulo 21. Entonces... Qué sé yo. Porque el tema de Sora, por ejemplo... Sora, en el ámbito original, es un personaje mucho más memorable que acá. Que es un chiste. O sea, yo lo siento. Tenía en su conflicto. La tipa literalmente pensaba que no podía amar a los demás. Y... Se separó del grupo. Se fue a la mierda. Se sentía re mal. Y era como que no... O sea... Tenía su... Su tema. Y me lo acuerdo. Y... Y Mimi era una maquiada. Pero en plan ahí. Lo es fuerte. Eso es lo gracioso. Sora era un personaje memorable en la original. Acá es una estonga. Mimi en la original era un personaje infumable de mierda. Acá está Buenardo. En realidad, sí. Pero al mismo tiempo... Por ejemplo, Mimi se pelea con Palmón. En el capítulo donde evoluciona. Y porque... Como que Palmón es... Es fea. O algo así. Y no le gusta la imagen que da de ella. Y... Hay todo un conflicto con eso. Que demuestra que Mimi en realidad es súper superficial. Y es horrible. O sea, no es una buena persona ni nada. Y al final Mimi... Es plan como que... ¿Sabes qué? No me importa cómo te veas. Está bien. Y es algo memorable. Es algo que guste acá, 6. Porque dice mucho el personaje. Y acá... Mimi está bien. Es genial. Es súper carismática. Hay que seguir viéndola. Porque eso pasó mucho más adelante. Pero por cierto, el limón no te decía que evolucionó de esa forma humanoide. Por la influencia de su tamer. Sí. Como que... Al fin y al cabo, sí. Mimi creció, entre comillas. Pero su mal lo deseó. Y influenció su evolución. Supongo. Pero al final... No... Después de eso... Con Palmón estaba todo bien. Y no le parecía desagradable ni nada. Así que... Como que fea, sí. Pero qué sé yo. Sobre todo el capítulo de la guerra de Rumón. No sé. El capítulo de la guerra de Rumón fue un punto aparte para mí. Porque me hizo recordar al buen rumor de la serie original. Y es como... Man. La serie original no era una mierda. Como yo pensaba en todo sentido posible. Era... Era... Era muy buena en varias cosas que hacía. Y nada. Eso es bueno. Qué sé yo. O sea... Hay que valorar ciertos aspectos de la serie original y tal. Así que, bueno. Espero que... Que no sigamos teniendo capítulos... Como este en el sentido de guión. En el sentido de animación porque es todo bueno. Y que la serie al final lo termine siendo algo que... O sea, se vea bien y tenga momentos que estén bien ejecutados en cuestión de dirección y demás. Pero que ves el guión y no te deja nada. Porque la finalidad lo que más importa es el guión. Y si el guión es una porquería... Ya está. Nadie se... Decime. También, tristemente, hay que seguir viendo... Obviamente. Cómo va a ir llevando a decir los personajes. Porque recién estaban diciendo... Bueno, sí. Taichi en el personaje 21 tiene un rezo. Por eso sea. Obviamente tenemos que ver... Como el capítulo 12 recién. Exacto. ¿Qué iba a decir? Pero, bueno. Recuerden. Siempre lo que digo. Nadie recuerda Tamers porque la buena animación que tenía. Porque la animación de Tamers era una mierda. Sino por cómo se manejaron los personajes y el guión que tenía. Y es lo mismo acá. Así que, bueno. Espero que no decaiga. Es lo mismo. Pero esa referencia a Moendramon... Sí. O sea, la serie... No me... No es como que... Realmente quiero ver lo que va a pasar. Sobre todo por el tema de Moendramon. O sea, eso me tiene enganchado. Pero, bueno. Tampoco se puede tapar el sol con un dedo y decir... No, no tiene ningún tipo de problema. Es impecable porque... Tiene problemas visibles. Bueno, este comentario me gusta mucho. Cristian Soto. Acá nos dice... La Adventure del 99 jugaba una sola cosa. Y estaría mal que no supiera hacerlo. Y es cierto. Y es lo que hablamos siempre. Que Adventure destacó por, bueno. Eso de las problemáticas. La parte personal. De los personajes. Más allá de Digimon en sí. Como decimos siempre. Fue Digimon o podría haber sido cualquier otra cosa. Y esta serie es a opuesto. Es Digimon. Y te das cuenta que es Digimon. Y te dice... Somos Digimon. Hijo de puta. Pero nos quedamos en Digimon y nada más. Exacto. Y... Mi tema es ese. Y creo que lo que hubiera ser esta serie perfecta. O al menos en estos capítulos. Es que hubiera tomado lo mejor de Adventure. Que era el manejo de los personajes. Y lo hubiera mezclado con... Dar un mundo de Digimon. Que se sienta Digimon. Que es Digimon. Y... Es que mierda. Capítulo de Borre del Brumón. Fíjense que... Yo realmente no me acordaba de esa mierda. Es que lo quiero mencionar de vuelta. Porque se... Te pegó fuerte. Y me lo sigo acordando. Porque es que es súper empatizable. Y acá no tengo nada. Es como el capítulo de Borre del Brumón. Es tan... Es tan olvidable. Y me duele. Me duele. Me duele en serio. Y es que lo que tengo que hacer. Es que si lo pienso. Los capítulos memorables. Son memorables. Por las secuencias de acción. Y cómo están planteadas. Que en sí por los personajes. Y... Lo peor es que... Yamato tuvo uno de los adultos. Sí. Mejor he hecho. Porque en ese momento. El flashback había estado buenardo. La secuencia. Todo. Los reanjeron ahí como personaje. Y el capítulo que sigue es como... Bro. Bro. Y dos capítulos después. Me usas la misma secuencia. Con el mismo flashback. Mano. Dale. Media pila. Así que nada. Pregunta rápida. Adventure tuvo un buen final. Sí. Creo que sí. De hecho. Si se hubiera quedado ahí. Hubiera sido un buen final. En el sentido de lo que quería decirle. Que los niños se tuvieron que separar. Y ya está. Y era un final triste. No era un final idealista. Después bueno. Se les portaron todo. Y se fue toda la mierda. Pero creo que al final era bueno. Sí. Es que sí. Está bueno. Porque cierra con los emblemas. Con los valores. Con la pelea final. Con despedirse. Y de hecho. Después de eso tuvimos World War Game. Que también era muy interesante. Porque en World War Game te establecían. De hecho. Esto no es broma. Todo el World War Game es una obra maestra. En World War Game te explicaban. Que Kuramon. Es producto de los humanos. No tiene nada que ver con los Digimon. En el sentido de que ellos no hicieron nada. No es que haya un nuevo enemigo. Y los propios Digimon. Y Genai. Le dicen a Teichas y a los demás. Que como ellos los ayudaron. Es el momento. Es el turno de ellos. Es ayudarlos a los demás. Y está bonito. Porque ahora los Digimones están haciendo cosas por los humanos. Y en realidad no tienen ningún tipo de obligación. Lo están haciendo porque bueno. Tienen que arreglar las cagadas. Y es lindo. La promesa es linda. Y si después de eso no hubiéramos tenido más nada. Hasta las Evolution. También hubiera sido todo bonito. Pero bueno. Tuvimos 0-2. Tuvimos 3. Tampoco tendrían razón para ayudar a los humanos a los Digimones. Con ese criterio. Exacto. Tampoco. O sea. Lo tuvieron que hacer obligados. Básicamente. Pero bueno. Ese es el punto. Qué sé yo. Fue chido. Quizás es un tema de diferencias culturales. Con el uso del idioma. Ya que lo que nosotros vemos como odio. Ellos lo interpretan como decisión. Pero dice explícitamente odio y depresión. En dos lenguajes diferentes. Yip. ¿Y qué me vas a decir? Pará. ¿Y lo detaca a tener la decisión? Él tenía la decisión de hacer mierda a Belzebubón. La tenía. Yo lo vi clarísimo que lo quería hacer mierda. Lo vimos todos. Y no pasaron cosas buenas. Pero. Qué sé yo. Drash. Pero en Tamer estaba. Río el rey de los huecos. O sí. Pero no lo pusieron por cuestión de Konaka. Sino porque Toy quiso que lo pusieran. Y aparte Konaka se negó a escribir cualquier cosa de él. Lo escribió su asistente. O sea. Literalmente Río a estas alturas es el Omegamon del capítulo 3. Literal. Así que nada. No es un punto válido hablar de Río. Y decir. Oh. Eso es un problema de la serie. Porque no fue cosa al guionista. Obligaron al tipo a ponerlo. Y no quería hacerlo. Así que nada. Y es como. Si no te dejan opción. No es culpa de ellos. Lo de Omegamon siempre lo tomo con pinzas. Y lo entiendo a los guionistas. Porque no les dieron opción. Pero en este capítulo lo escribieron ellos. Y la cagaron. En el capítulo de Guardar el Rumor lo escribieron ellos. Y la cagaron. Y el capítulo de Zora. Estoy seguro. De que la van a volver a cagar. Entonces. Nada. Cosas. En fin gente. Nos quedó un directo bastante largo la verdad. Más del promedio. Ya llevamos casi hora y veinte. Y estuvo chido. La verdad. Estuvo chido. Hubo a Lutz. Hubo mucha gente apoyando. Se agradece mucho la compañía gente. Así que bueno. Nos vemos. No sé cuándo nos vemos. La próxima semana cuando el directo aparezca programado gente. Punto. Así que bueno. Tengo que ir a repartir paquetes en mi nuevo trabajo. Tengo que ir a dar clases. Se cuidan. Tengo un seminario en un par de horas. Así que. No. Sí. Importantísimo. Yo tengo que agarrar y unir a Estados Unidos. Si no lo hago boludo. Imagínate lo que va a pasar. Tengo que agarrar y no. El tema con el quiralio. Está jodido. Así que bueno gente. Se me cuidan. Nos vemos. Bye.